De ahora en adelante los libros se escribirán con la historia que letra a letra construiste y de no ser, por los puntos suspensivos, pensaría que te fuiste con nuestro comandante Chávez para nunca o para siempre. Pero en esta casa vive el mar y Cuba está bañada de ti por todas partes. Entonces, tu fusil de libertad impidió que nos arrancaran de cuajo la conciencia y el mundo no podrá borrar de su memoria el jaquemate que le diste al tiempo. Aprendí de ti que la última palabra no pertenece a un solo hombre o a una sola mujer, que la palabra se levanta en la voz y en el sentir de un pueblo. En la orfandad de Cuba y Venezuela, dos países hermanos, allí debajo de los ojos donde las olas suceden, asumimos navegar hacia nuestro propio horizonte y no, precisamente, en barcos de papel. ¡Gracias! ¡Gracias!